Configurar micrófonos y parlantes en la sala de conferencia Bien, para configurar un micrófono le damos clic en herramientas, como vemos acá, herramientas, audio, configurar audio Nos aparecerá esta ventana donde le damos clic en altavoces, la vamos a aceptar Y nos aparecerá la configuración de parlantes o audios en este caso, ¿no? Le damos reproducir y podremos escuchar una voz de un interlocutor que nos hablará sobre el programa Si se logra escuchar la voz, le damos detener y nos pregunta, ¿puedo regular el volumen de parlantes para escuchar claramente? ¿Puedo regular? Sí Ahora, nos manda la configuración del micrófono Seleccionamos micrófono y hablante único, tiene que estar en hablante único Le damos grabar y grabamos nosotros una voz, cualquiera Y unos ciertos segundos y le damos detener Ahora vamos a darle reproducir para escuchar la voz que hemos grabado Y si se logró escuchar la voz, entonces le damos detener Acá nos pregunta, ¿puedo regular? Entonces si pudimos regular el micrófono, le damos sí Si es que no, no Le damos sí Y configuración finalizada, ¿no? Aceptar Bien, eso sería todo Gracias por su atención